Yo no sé cómo quedó el caso, no sé quién está interviniendo, no sé qué juez, no sé si hay algún abogado que esté interviniendo en este caso. Pero yo no estoy trabajando, me están decontando los días no trabajado, me voy a quedar con secuelas en la cara, con cicatriz. Yo lo único le exijo a la autoridad, justicia, y le exijo a que me paguen, que me paguen esos días no trabajado, que me paguen la cara, el rostro, cómo me va a quedar. Entonces, mire, yo estoy con miedo, como ciudadano, como argentino estoy con miedo, porque yo no sé a quién voy a acudir. Acudir, digamos, sí, para que me ayude. ¿Este señor vive todavía ahí en el terreno que ocupa usted también? Bueno, ayer justamente yo estaba tomando mate en mi patio y bueno, y este señor todavía estaba ahí, sí. No sé qué fue a hacer, no sé, si se fue a bañarse y después volvía de vuelta a la comisaría, no sé. Pero este señor sigue estando allá y bueno, y yo, mire, yo tengo... ¿Usted tiene información de que ha sido apartado de la policía? No tengo, porque nadie me llamó, nadie me dijo nada, yo estoy totalmente desorientado, estoy... No sé, no tengo quién me ayude. Cabrera, desde que pasó lo que pasó de esta agresión hasta el día de hoy, ¿este señor ha continuado yendo a la vivienda que ocupa ahí junto con usted ahí en ese terreno? Por lo menos lo que yo he visto ayer, sí, sí. ¿Días anteriores no lo había visto? Días anteriores no. Así que bueno, ayer estuvo y yo a lo que voy del accidente ese que pasó, si era un... me hizo abandono de personas, después de todos los golpes que me hizo, me abandonó. A eso es lo que voy. ¿Dónde radicó la denuncia usted? En la regional, en la quinta. ¿Y todavía no tuvo respuesta, no lo llamaron para declarar, para nada? No, todavía no, todavía nada, por eso no sé cómo quedó el tema, ¿sí? Y yo lo único que le pido a la gente, a la autoridad, justicia. Que se haga justicia, porque hoy me hizo a mí, yo soy un papá de familia, mañana le puedo hacer a otro muchacho más joven, ¿sí? Entonces eso es lo que hay que evitar en esta sociedad, ¿sí?